Semillas de girasol tienen varios beneficios para nuestra salud Mejoran la circulación, buena para deportistas Favorecen el cerebro, fortalecen el sistema inmunológico Reducen el cansancio, fortalezan los huesos Promueven la salud de la piel, reducen el estrés, mejoran el sueño Se pueden consumir de 20 a 30 gramos por día Preparación, 200 gramos de semillas de girasol Un vaso de agua Debemos poner el agua en una sartén y esperar a que hierva Luego agregamos las semillas y ponemos el fuego a nivel medio Revolvemos constantemente Seguir revolviendo hasta que el agua se consuma Y vea si sientas el aroma tostado Nunca dejar de revolver Si es necesario se agrega un poco más de agua La preparación estará lista entre 20 y 30 minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!